¡Suscríbete al canal! 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 jajaja, se muere de sueño, un conajuta puede jugar bien, 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 bien estamos aquí en... ¿en donde estamos? no se ni donde estamos bien, se murió estaba fuerte ese pata misión 2 jajaja, te metieron un cuchillazo Leta es que Leta, como esta con gripe no, no puede jugar bien, se gana lo debilita la gripe bien, 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 me veo con el de la chair Leta bien, el codazo en el en la frente le metí yeah atas con tu boomerang uy sí pucha, máquinas pucha, vamos para acá mueves para arriba o para abajo nomás hay cambio de posición, ya ahí está, viene también se despertó ya, ahora le toca al 50% no no, volvió otra vez al 90% de dormido ahhh Leta ayúdame creo que morí uff, crédito este streaming se acabra cuando programamos nuestros créditos o cuando saquemos historia creo que va a ser más cuando acabemos los créditos ufff ya Corita va a morir Leta y se va a gastar otro crédito más a ver, quiere, quiere botar la flama, es culpa, es culpa ¿me quiere botar? ah, está, está, ahora sí ok, ok, ok sigamos, sigamos saludos para todos ustedes, gracias por su apoyo disculpen que de muy tarde hagamos el streaming sino que, es mucho sino que habíamos ido a comer hamburguesas estábamos tomando refresco y nos demoramos ahí un rato ¿no? ya cuando vimos la hora, ya se había hecho tarde pero aún así se les agradece y se, por el apoyo sin ustedes no sería nadie mientras uno me vea yo estoy feliz hago esto porque me gusta la verdad me gusta bastante jugar que me vean jugar pasar letas por la izquierda allá por allá ver como sufro en un juego enseñarles como pasar un juego en los que sé yo no sé jugar mucho pero para entretenernos para variar un rato hola estar estar, estar bien, era creo que están con sueño, pero tenemos que pasarla ya para descansar porque se hace tarde todos quieren dormir y ya después descansaríamos ya ok, sigamos yo soy el azul el único que está despierto hoy por teletas ya le gana el sueño si es que bajas teletas bajas y para la derecha ok, vamos para acá 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 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 13 14 15 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 21 20 20 21 21 22 23 23 Acelera Aaaaaaah Acelera, mete el combo Bien Toma por tu carroña Por abajo, por abajo, yo voy por arriba Viene acá, viene Jejeje ¿Tú vas a perder? Bien Asuna, ya Acelera Mácalo para allá, vaya, para acá y tú para acá Bien, 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 bien Oh, soy macho Aaaaaah, pero ayúdame, ve Bien, 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 bien Feleta, ¿me quieres sacar a rato? Bien, 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 bien Y ahí toca Vamos, feleta Bien Feleta se ha ido a dormir Así que yo tengo que jugar con las dos manijas Que cólera Se me hace un poco tranca jugar con las dos manijas Pero no lo hago más costumbre Estoy jugando con las dos manijas, de verdad Bien Hasta que Leta muera El personaje de Leta muera y yo jugaré solo con el azul ¿A qué tal te voy a jugar con las dos manijas, ah? No Es acostumbrarse nomás Y un da risa Ah Se Leta, Leta se durmió, vea, le gané el sueño Una gripe y le hundó Ahora sí, tomar a Leta, eh Yo voy a jugar con mi mando Yo voy a jugar con mi mando a acceder a este Crédito Ahora sí Se lo maten ahí a Leta Saludos para todos ustedes Bien Vamos, vamos a mover esto acá Ayúdame, ayúdame Bien, bien, bien Caballero nomás No me queda de otra No, a mí no me agarro Bien, bien Pero ya Bien Ouzumocho Corre Alejandro se durmió Así que tengo que jugar yo solo No importa Bien 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 las Los 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 Se lo maten ahí a su personaje y ya te metes a jugar solo caballero nomas, bien, ya lo mataron ya, todavía le falta una vida todavía Bien, toma por tu carroña, quería jugar otro juego pero Leta, ya lo que en su sueño es, ni me escucha como estoy jugando Así que si se puede hago el streaming o a nuestra puerta Por acá, hay algo de suerte muy bien, Leta ayuda, Leta ayuda, Leta Bien Con cuidado aquí Lo pueden hacer por el segundo carro Yo creo que este streaming lo cortare acá porque no puedo jugar solo Si será jugar con Leta, pero Leta ya le ganó, la gripe, lo tumbó Así que cuando pierda, cortare el streaming acá Y si puedo, jugaré otro juego No estoy seguro porque es muy tarde Por acá Vamos a ver quienes están ahí A ver, vamos a minimizar la pantalla Saludos al amigo Restriction y al amigo Dunque64 Yeah, creen que mañana podrán hacer stream de jugando Ah, un recuerdo todo lo que sufrí con este juego Leta, por inercia, nomás juega Ya no da ese mencí, el grupo, la gripe lo mató, Leta ya Lo venció Que dice acá Logan, ¿Tienes pensado subir algún Devil May Cry o un God of War a tu canal de YouTube? Claro que sí Tengo los juegos de PlayStation 2 Si no que mi Play está en mantenimiento Lo voy a mandar arreglar todavía en quincena Porque no me pagan todavía No me pagan mi plata de mi trabajo hasta quincena Y en quincena recién arreglaré el Play 2 Y avanzaré GTA Y avanzaré Black, que me falta avanzar Y Mercenario de Resident Evil 4 Pero sí quiero jugar God of War Y Devil May Cry Tengo el 1, el 2, el 3 los tengo yo Tengo los 3 juegos Para Play 2 Esos juegos de SNES eran chéveres Era sí o sí más chévere jugar con un pata Sí pues, jugar con Leta es chévere Sino que el sueño lo mató Como dice el amigo Red Destruction Y ahorita tengo que jugar solo nomás Así que Voy a ver si puedo jugar otro juego Pero ya lo jugaré yo solo Porque ahorita Leta ya está dormido ya Se quedó jato ya Ya murió Ahora sí Voy a jugar yo solo Voy a ver hasta donde puedo avanzar ya Cuando llegue a mi vida a cero Ahí cortaré el streamer Vamos por acá Qué locura pues Bien Toma Bien Bien Ya me veo que me suena Vamos por acá Ahí estamos Escucha máquinas Bien Vamos por todo Toma por tu carrera Lástima Si Leta estuviera acá La pasaría no en el juego Pero tengo que jugar yo solo Bien Bien Espero que lo volumen O qué es eso Ya te chiamo Está con la ropa china ¿Sabes que estoy en el barrio chino? Tenemos que robar a los locos del barrio chino Bien Ate curas todavía Pucha Vamos no me voy a revir Bien Toma por tu carrera Uy O se cubre bien Puchaleta, hay la patada que me detiene Hay la patada más quita Bien, bien, bien O bien, ah La patada le quita bastante Yo la conoce a la media vuelta y me saca a correr a John Clown Puchaleta, que tengo una vida todavía Oye, ¿qué? Me corrió mis patadas más quita Pucha Oye, no, no soy valiente Son dos, sin Leta no voy a poder hacerlo A ver Ok, voy a dejar con Leta entonces La manija de Leta ¿Dónde queda de otra? Ahora ve Uy Queda un crédito todavía Bien, toma por tu carroña Vamos por acá Dome Dragón me acuerdo que había en... El juego lo veía en... Había un dibujo de este juego Lo veía en el Canal 2 Estoy hablando de Perú Había un juego de... Un... Una miniserie de este juego Este juego, un dibujito Con mi madre mía Ok Aprovecho que tengo el otro video de Leta Aporta Muy bien Toma Vaya Vaya Sasa No puedo que se acabe a que te doy el estirno Tan, 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 tan Uy Pucha, acá me se le hizo en 4 Bien Pucha, no sabía que me caía Pucha, no sabía que te doy el estirno No sabía que me iba a caer por ahí Qué juego la muerte Uy Chemon Corre, corre, corre Bien 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 Atataba mosquita suá suá como muy bien mucho más mucho más Bien. Vena. Pucha, me caí. Bien, bien, morvegas en la frente y toma la nariz para reventarte la ñata. Tapancate el juego, tapila, tapila y trancala vez. Está bien empilado por pasarlo, si no que Leto se durmió ya, pero lo bueno es que ustedes me están acompañando ahí y por eso no me siento solos, pero así por eso me dan energías y las ganas para seguir avanzando el streaming y tratar de avanzar el juego también. ¡Sua! ¡Toma! ¡Bien! Se murió todavía. ¡Es mucho! ¡Toma! ¡Bien! ¡Pero dale bien! ¡Me está rellenando! ¡Yeah! ¡A ver si! ¡Que la maten a la etapa! ¡Soy el azul de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí macho! ¡No puedo jugar con los dos mandos! ¡Ay caballero nomás! ¡Juaré con uno! ¡Y que la maten a la etapa! ¡Ah! Lógicamente que este stream se acabará cuando pierda Game Over o cuando saca historia. Se lo dudo que saca historia, cuando solo no se puede. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí macho! ¡Qué fue! ¡Ah! ¡Ya murió Leto ya! ¡Ahora sí! ¡Va a jugar con los dos mandos! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ya para! ¡Ya para! ¡Ya para! ¡Ya para! ¡Ya se hace! ¡Ah! ¡Sí macho! ¡Que callao! ¡Que ahora vea! ¡Ahora vea! ¡Parao! ¡Sin polo! ¡Ah! ¡No por uno! ¡No por uno! ¡No por uno! ¡Ahora le golpeas abajo! ¡Ah! ¡Si macho! ¡No! ¡No! ¡Si vamos a callar! ¡O también! ¡Toma! ¡Bien! ¡Papá mosquito! ¡Uy! Al menos llegué a la misión 5 Me metieron un chavirazo Bien, vamos por acá Estos juegos son chéveres Nunca jugué a un Super Nintendo para hacer este canal Este canal ha sido dedicado para los juegos retro Porque no puedo hacer un canal de juegos actuales Uno, no tengo P3, dos, no tengo Super Internet Y tres, me gustan más los juegos retro que los actuales Es la verdad Hay muchos canales que veo con juegos actuales Así que, con juegos retro, con verdaderos juegos retro De Atari, Nintendo, Super Nintendo, Game Boy Es el sentido que veo que sea mi canal Un canal que tenga todos los juegos retro Por eso subí uno hoy día de VALACCIA De Atari, mañana de repente yo subo uno de NES De Nintendo solo Para recordar los viejos tiempos Que soy un Super Mario Y varios juegos de Super Nintendo Que casi nadie ha jugado también Eso se enfoca en mi canal Y también para mis animaciones 3D Y también para mis animaciones 3D Siempre que va a tomar Vaya, si se suelta como uno No puede, me mate No con todo No puede, no puede, en mi caso Fue una casaleta Para los que están bien en el video Presión Ok Oh su macho, me quedé una vida A ver, ¿qué dice la gente? A ver, vamos a leer ¿Qué dice? Ese juego de NES Bueno, casita Yo si te dejo Porque también me mate el sueño Y mañana la universidad temprano Sigue así Y éxitos, bro Ok, amigos Red Destruction Red Destruction Gracias por haberme acompañado Que descanses Y mañana que saques buenas notas en el colegio Gracias por haberme acompañado Cuídate mucho Ok, sigamos Si, yo también Creo que acabando este streaming Me echaría a dormir Es tarde, ¿eh? También a mí me estaba venciendo el sueño Quería jugar otra cosa Pues no, es tarde, de verdad Vamos a avanzar esto Ya terminando esto Como sacando Game Over Me iré a dormir Gracias por haberme acompañado Puede seguirme en Twitter Y darle like A la página de Facebook Que está debajo del video En la descripción Quería hacer uno de terror Pero tampoco se iba a poder Porque ya muy tarde ¿No es así? Empecé muy tarde a decir Fue culpa mía Que la tía que hacía Con burguesas Se demoró en despachar Ahí fue donde se pasó la hora ¡Oh, sumo chu! Por estar tisbalando Bien Al fin de esta roña No 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 No, pero era fácil Bien Ahora sí Que tan rápido Te hice Vamos Y Bien 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 Se murió Vamos, ¿quién dijo yo? Bien, a buena hora que agarren un Chaku Si no, Brutopro es muerto Bien Al menos quiero llegar a subir a su espalera, ¿sabes? Bien, para ti, para ti, para ti, para mí, para ti, para tú, para yo Toma por tu carroña Oh, sumo yo Y bueno, perdí, game over Vamos a dejar este streaming aquí, vamos a descansar a pesar de una noche Gracias por haberme acompañado, se despide, fue su amigo Logan Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video